Bueno, se lo vamos a preguntar, porque está justamente el candidato a gobernador de Córdoba Cambia, que es Mario Negri, a quien ya estamos saludando. Mario, ¿cómo le va? Buen día. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, gracias por atendernos. ¿Estuvo en los festejos ayer? ¿Habló con Mestre o no? Estuve en los festejos. Yo, bueno, voy seguido a las faldas. Conozco mucho a Javier, que va a ser intendente, a la intendente anterior. Y estos ocho años, cómo se recuperó esa ciudad que estaba devastada financieramente. Y además, ha logrado recuperar la identidad en el Valle de Punilla, cosa que no es muy sencilla. Un corredor turístico importante. No me sorprendió el triunfo. Creo que fue muy cómodo, muy holgado. Y ese triunfo, obviamente, que es de los ciudadanos de la falda, no de los visitantes. Claro. Hay algunas lecturas apresuradas siempre, ¿no? Cuando se da un triunfo de estas características y demás. ¿Qué relevancia tiene este triunfo para Cambiemos en Córdoba? No, tiene la relevancia de seguir mostrando que hay recursos humanos, gente joven, gente que gobierna con eficacia, que logra confianza en la sociedad, que se ocupa de los problemas de la gente y que pueden ser parte de un gran equipo para el cambio que nosotros estamos pensando en Córdoba debería darse sin ser un salto al vacío después de 20 años de gobiernos de dos personas, nada más, y que como tal tienen cosas buenas en un tiempo y después cosas malas y algunas muy, muy, pero muy malas, consecuencia del tiempo, de la mala gestión, de la falta de control y del orden de prioridades en cómo gastar la plata de los cordobeses. Le pido algunas referencias buenas. ¿Qué destaca de estos años? No, yo creo que... ¿O qué continuaría, digamos? Primero, en 20 años, ¿no? Hay que buscar muchas... Cuando de las otras llegó se producía una fatiga del radicalismo. Sí. Llevaba 16 años de gobierno, también cosas buenas, y esto es como cuando usted tiene un vehículo muchos años, lo cambia después, necesariamente. Y, en segundo lugar, resolvió un problema grande que había con los municipios, sus niveles de endeudamiento, deudas con las cajas de jubilaciones. Después le hizo una promesa que sonaba muy fuerte, que era bajar los impuestos. Que lo hizo al principio, comparaba, recuerden ustedes, a Córdoba con Santa Fe. Sí, claro. Bueno, a 20 años, es la provincia de Córdoba que tiene los impuestos más caros de la Argentina. Si lo comparamos con Santa Fe, somos 40% más caros. Después, fue con los PPP. Eso significaba una orientación que yo mantendré en el gobierno, para los jóvenes, y le voy a dar una vuelta de tuerco porque hay que orientarlo al emprendedurismo, hacia el nuevo desafío de tecnología, de conocimiento, por donde va a pasar la discusión del trabajo de los jóvenes en el mundo. Y después, una vez, me voy a confesar algo, cuando ganó de las otras, yo lo visité y me dijo, yo tengo tres votos. O sea que, uno mío propio, uno que era votante del radicalismo y se fatigó, y siempre hay un voto independiente. Bueno, de eso en alguna medida se trata también, porque 20 años de gobierno, tanto así que Unión por Córdoba se cambió de nombre después de 20 años. Si era exitoso, no sé por qué no siguió con el mismo, y creo que en realidad lo que procura con esa idea de cambiar el nombre es que se oculten los defectos de la realidad y los problemas que se esconden debajo de la alfombra. Entonces, frente a eso, lo que uno tiene que buscar es un grado de confianza en los cordobeses para cambiar el gobierno, no cambiar el nombre, y resolver esa agenda de problemas que hace 20 años, cuando ellos llegaron al gobierno, no existía. No existía Chuyo hace 20 años, como decía Cristina. No existían las hojas, se había moldeado la economía de otra manera, lo saben ustedes en el sur. Entonces, creo que 20 años después, bueno, se achanchan en el gobierno, piensan que se van a quedar toda la vida, y eso trae consecuencias del relajamiento del poder, imprevisión, empiezan a cambiar la fecha de las elecciones, inventan dobles candidaturas como testimoniales, es como que hay un margen para hacer cualquier cosa, y creo que ahí se produce el momento justo para cambiar y depende quién lo interprete, cómo visibiliza los problemas. Mire, yo he recorrido la provincia mucho, llevo he hecho 4.000, 5.000 kilómetros ahora, las últimas semanas, mucho ahí en el sur, está desarticulado el sistema de salud pública, se han cerrado 150 clínicas, eso uno no lo ve en la publicidad del gobierno. ahora la mujer y la señora o la joven que va al hospital y encuentra el mamógrafo roto o el resonador que hace 5 meses que no funciona o tiene que hacer el traslado con la ambulancia y no encuentra la cama o como el hospital regional de Río Cuarto que tuvo una reparación muy grande hace unos años, ahora hay que dormir a la noche para conseguir los turnos a la mañana entonces hay una cotidianeidad de problemas de los ciudadanos que el gobierno le ha ido perdiendo el GPS para ubicarlos se incorporó miren los delitos el femicidio yo voy a ser implacable con el narcotráfico no puede ser que todavía ya está recuperado de salud el gobernador no salvo firmar un convenio pero la explicación debería ser más profunda porque en Río Cuarto se cambió una cúpula policial sin decir una palabra y después descubrimos que había ocho muertos por el narcotráfico amenazas a un juez eso guarda porque hackea mucho hacia el futuro de la provincia la política de seguridad creo que se quedó en el tiempo no hay un nuevo mapa del delito va a ser la primera provincia si yo gobierno que va a haber una política de seguridad de los tres niveles en forma conjunta con el nivel provincial municipal y la justicia incluida en un consejo provincial de seguridad nosotros tenemos que arrimar a nuestros intendentes que nos digan que conocen lo que nos está pasando con la droga está fuera del GPS de este gobierno provincial acá creen que eso es un problema solamente de seguridad y en realidad es un problema múltiplo usted tiene que tener contención educación respuesta social hay un solo centro de recuperación de adicción pública que está acá en el valle de Punilla nosotros lo hacen las iglesias confesionales o son privados entonces hay una una Córdoba que se ha ido quedando en el tiempo producto también de que lleva muchos años el mismo gobierno que solamente cambian dos personas que impresionó cuando descubría las capitales porque era como descubrir las sensibilidades que estaban en Río Cuarto y hoy la demanda de gobierno es de mayor cercanía no que el gobernador viaje usted tiene que tener regiones de gobierno pegadas al gobierno provincial hay una una declaración permanente sobre los 20 años de Unión por Córdoba ahora también está claro que la oposición va a tener que hacer y mostrar mucho más que el solo hecho de referenciar que Unión por Córdoba tiene 20 años para que la gente le confíe el gobierno y eso es lo que estoy planteando yo nosotros tenemos un equipo muy grande primero estamos muy abocados a resolver un problema que este gobierno lo gambetea que es de la empresa provincial de energía tenemos la luz más cara de la Argentina tenemos que encontrar un acuerdo con las cooperativas hay dos tipos de clientes el que recibe la luz directa de PEC que de primera cobra un poco menos y el que va por la cooperativa porque se la vende PEC que más cara tiene más corte por falta de inversión de luz que las ganas de tomar agua y ahí hay que tener una política distinta yo pienso estamos estudiando como en vez de aumentar el precio de la luz al que produce al que demuestra que toma más empleado no hacemos un sistema de inversa en vez de cobrársela más cara por consumo vamos disminuyendo los impuestos nuestros sobre la luz obviamente que lo primero que he dicho políticamente que yo voy a gobernar por cuatro años es una diferencia sustancial si usted ha tenido dos personas en veinte y cuatro en cuarenta lo que pretendo es mostrar con el ejemplo una bisagra y que en esos cuatro años hagamos una reforma política para que para que en adelante quien sea reelecto una vez como lo permite la constitución de Córdoba para gobernador o vice no pueda ser más candidato a gobernador ni a vice cosa que obliga a la renovación política la renovación de ideas a pensar en la política ambiental distinta a pensar en una política de educación mire Gonzalo educación yo noto un problema muy serio en la primaria bueno todo el mundo le recomiendan aprobarlo nunca entendí por qué en la secundaria tenemos deserción escolar y además tenemos un semillero de universidades nosotros que es es el capital más grande que tiene una sociedad de educación si usted no no se educa no es que no va a conseguir trabajo en el almacén el futuro lo va a poner al costado del camino porque hay una gran competencia el mundo está encima nuestro ir hacia el conocimiento la ciencia la técnica desarrollar el pensamiento esto es una provincia nosotros estamos trabajando fuertemente porque es una provincia que solo le falta petróleo y mar ustedes han visto en Córdoba en el sur de Córdoba son los primeros lugares a donde se ha desarrollado un poco política de energía alternativa nosotros le vamos a abrir las puertas a la energía alternativa pero fuertemente biomasa lo que tenga que ver con energía eólica lo que tenga que ver con energía solar vamos a promocionar ese desarrollo fuertemente acá ha estado vinculado y cerrado entonces yo creo que hay ahí un futuro que no hay necesidad de plata el gobierno está endeudado lo ha reconocido el gobernador día pasado dice que su deuda entera fue para obra en parte sí eso no está mal si la obra dura 30 años 40 en parte creo que no debemos 170 mil millones de pesos el 90% está en dólares quiere decir que los compromisos hacia adelante son muy fuertes con lo que está mostrando que Córdoba está más débil que fuerte aunque lo oculten y es una provincia a donde el cambio lo va a decidir la gente la gente hizo un chip hace una vez a los 16 años cambió al radicalismo no fue ningún salto al vacío Mario Javier es mi nombre buen día en el panorama nacional le quiero preguntar por el mundo cambiemos siente que están en el en el momento de mayor crisis partidaria no no hay mucho ruido más que crisis hay ruido hay cosas que son legítimas reclaman más participación más debate yo le dije una vez al presidente adelante más de 100 diputados hace más de un año que cambiemos hizo un gran servicio al país porque evitó mares mayores se lo voy a poner un ejemplo claro si cambiemos no hubiera ganado José López en vez de seguir estando de arrepentido y contando cómo tiró el bolso y de quién era la plata con 10 millones de dólares en un convento a lo mejor lo hubiera escondido en un despacho del gobierno ahora a dos años a cambiemos había que hacer un servicio como los autos entran a boxe y mirar chapa pintura en las cubiertas y eso significa darle un salto de calidad usted tiene socios con orígenes distintos escucharse más si además está atravesando una crisis que no la esperaba de recesión de caída de la actividad económica usted tiene que acercar más que buscar distancia entonces desde ese punto de vista creo que no obstante todas esas diferencias como fuerza política de coalición sigue siendo la más fuerte y la más importante individualmente la argentina el peronismo anda con un gps buscando donde se junta hay 10 distintos hay 8 ninguno ha podido superarlo a Cristina todavía disparaban y terminan ahora llevándole flores a la casa a ver qué hacen con ellas mario negri fernanda vireni los saluda buen día hola fernanda como ven ustedes la situación de los intendentes de cambiamos tienen incertidumbre se comunican con ustedes como siguen hacia adelante bueno ahora hay 90 y pico de intendentes de cambiamos que votan en abril claro y empezó la agenda empezó acá en la falda pero por su carta orgánica y van todos como cambiemos después en mayo convocan casi todos los intendentes un gran número y de municipios chicos donde gobierna el justicialismo y ahí iremos una gran parte creo muchísimos como Córdoba cambia otro irán con otra lista producto de que no pudimos resolver esa situación pero en realidad mire los intendentes del sur hablando de ustedes del sur nunca soñaron en su vida que iban a tener en tres años del gobierno nacional la ayuda que tuvieron con programas como hábitat hay municipios ahí se han se han han hecho obras municipios del sur del gobierno nacional por más de ochocientos novecientos mil millones de pesos que puedo enumerar si quieren las localidades las recorro todas las conozco prácticamente de memoria lo que han hecho con luz lo que han hecho con asfalto cordón cuneta lo que han hecho barrio entero empezando por huinca renacobi cuña maquena jovita melo labulaye bueno le podría seguir nombrando no pueblos de mil quinientos habitantes que prácticamente se han convertido como nueva york y eso lo han hecho gracias al esfuerzo de un gobierno nacional que no mira el color político la ciudad de Río Cuarto veinte años mire que trasladaron la capital hicieron un edificio espectacular pero se habían olvidado de hacer una planta de tratamiento de líquidos cloacales y eso porque no tienen como prioridad electoral porque creen que nos junta Boco toda la política ambiental entonces a una ciudad de esa dimensión de esa importancia no haber puesto una planta de tratamiento de líquidos cloacales bueno vino este gobierno que algunos ahora antes se sacaban selfie ahora no quieren a veces estar cerca lo hizo el gobierno nacional acá el gobernador me respondió a mí creo me siento interpretado porque yo dije en Río Cuarto que en veinte años no hicieron viviendas prácticamente porque lo han sustituido lo hacen los intendentes con pequeños programas prometió veinticinco mil viviendas que ya no son eso sino que son ocho de las ocho a seis con un crédito UBA y acá en Córdoba Capital en este momento usted trae internet y se inscribe mil trescientas viviendas que hizo el gobierno nacional con el programa Progresar por eso yo digo que vamos a volver con el IPB no para hacer esos barrios de seiscientas casas como eran antes habrá otro tipo de programas múltiples mucho con los municipios usted un intendente le da el valor de una casa y hace tres pero en veinticinco veinte años no hicieron y ahora prometen veinticinco mil se aturde en la publicidad mostrando la vivienda parece que ya podés entrar a vivir y estás haciendo la mudanza y yo he recorrido pueblos ahí del sur con los intendentes para ver prometió cuatrocientas viviendas a la Bulaye cuando fue candidato la última vez el contador Eschiaretti fui con el intendente a recorrer los barrios de la Bulaye y lo que encontré fueron catorce viviendas que las estaba haciendo el intendente entonces yo pienso que toco una etapa de gobierno por eso solamente cuatro años voy a gobernar producir ese punto de inflexión y obviamente creo que hay que decir la verdad la verdad la política pierde crédito cuando no hay verdad cuando se ocultan las cosas decir la verdad no prometer demagógicamente yo no le voy a prometer bajar cuarenta por ciento los impuestos lo que digo que no vamos a aumentar los impuestos ni la presión tributaria la vamos a revisar el revalúo inmobiliario que le han metido al campo ahora y este tiempo es el resultado de diez años de demagogia ¿no? con eso ganaban elecciones hay que tener una Córdoba es una provincia muy importante que debe recobrar la centralidad en educación en investigación en desarrollo económico tenemos agroindustria metalmecánica tenemos un campo que va a tener una cosecha espectacular sí claro ojalá que sirva para reactivar viviendo el campo y sí porque como dirían los abuelos ¿no? y al final de la vuelta desgraciadamente uno mira el campo cuando te cae o cuando te levanta así es Mario nos van a quedar muchos temas por supuesto para hablar lo vamos a hacer en alguna otra oportunidad en próximos contactos de aquí hasta el 12 de mayo le agradecemos mucho estos minutos un gusto haber hablado con ustedes saludo al pueblo de Río Cuarto a los oyentes de ustedes y que tengan confianza no hay ningún salto al vacío los gobiernos cambian estamos en democracia hay que actuar con transparencia con honestidad yo no pregunto de dónde vengan que sean honestos responsables vocación pública tengo abiertos los brazos todavía para los que faltan venir todos absolutamente todos no robo no miento y procuramos trabajar con un equipo de mayor cercanía con la gente muy amable gracias muchas gracias gracias Gracias.